Como parte del proyecto Chapultepec, naturaleza y cultura, se contempla unificar las cuatro secciones del bosque de Chapultepec. Para unir la primera y segunda sección, actualmente está en construcción la calzada flotante, un puente peatonal que irá desde la avenida Molino del Rey a la avenida de los compositores, cruzando por la calzada Chivatito y pasando entre los dos pisos del periférico. Se espera que el puente esté listo para inicios de diciembre. El plan inicial era inaugurarlo el año pasado, pero una serie de imprevistos han hecho que se extendiera su tiempo de construcción. En 2020, el arquitecto Benjamín Romano del despacho LBRIA propuso un puente de 324 metros de largo y 16 metros de ancho, con pasarelas de acero y columnas de concreto. En 2021, las autoridades hicieron una serie de observaciones al arquitecto sobre su diseño, como que su anchura tendría un mayor impacto ambiental. También consideraron que el costo de la propuesta de Romano era muy elevado, pues superaba los 186 millones de pesos. Al no aceptar cambiar su diseño, Romano se retiró del proyecto. Hoy, la calzada flotante fue rediseñada por el artista plástico Gabriel Orozco, con la SOP se a cargo de los aspectos técnicos. El puente mide 436 metros de largo y 8 metros de ancho, 8 metros menos que el original. Las columnas que la sostienen, en vez de ser de concreto, son de acero. Aunque el diseño original incluía árboles en la superficie del puente, el actual tiene óculos, que son 5 agujeros, para que los árboles ya existentes del bosque se asomen en la calzada. Sin embargo, aunque rechazaron la propuesta anterior por su alto costo, la calzada flotante resultó ser más cara, pues finalmente se invirtieron 302.4 millones de pesos, 115.5 millones de pesos más de lo inicialmente planteado. Félix Sánchez, arquitecto maestro en diseño urbano y académico emérito de la Academia Nacional de Arquitectura, considera que es un grave problema que la calzada esté hecha de acero por los elevados costos del material. Para Ana Laura Martínez Gómez, arquitecta y directora de proyectos de obra pública en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, la razón por la que cambiaron las columnas de concreto por las de acero es porque permite hacer columnas de dimensiones más pequeñas. El diseño original demandaba grandes columnas, de 3 por 10 metros de alto sobre la vía del periférico. La pandemia de COVID-19 hizo que la industria del acero viviera un contexto difícil. Como dijo en 2021 Máximo Bedoya, presidente de la Asociación Latinoamericana del Acero, el desempleo, las horas frágiles cadena de producción y proveeduría y la inflación causaron que la producción de este metal se redujera, causando su escasez y que su costo se elevara entre un 35 y 40%. Se tuvo que trabajar a marcha forzada y en el tiempo récord para poder abastecer a los compradores del mundo. Ante ese panorama, la empresa contratista GAMI, ingeniería e instalaciones SADCB, tuvo que hacer una búsqueda de acero a nivel mundial para poder conseguir este material. Los tiempos de espera fue lo que hizo que se incrementaran los costos, señala Martínez Gómez. Al respecto, la arquitecta dice que el costo del mantenimiento fue considerado al momento de cambiar los materiales de las columnas, pero aún no se ha determinado un presupuesto anual. Otra de las observaciones que se le hicieron al arquitecto Benjamín Romano sobre su diseño fue que por su anchura se necesitaría realizar una mayor tala de árboles. En ese sentido, Ana Laura Martínez Gómez agrega que con el nuevo diseño se cumple el requisito de convivir con los árboles del lugar, algo que no estaba presente en el primer diseño. Sin embargo, con la propuesta de Orozco, cuya participación es cuestionada por Rivadeneira por no tener la formación para diseñar un puente, aún así de 664 árboles en el área, 79 se derribaron y 115 fueron trasplantados. Rivadeneira, aunque apoya las mejoras en los espacios públicos, considera que este corredor urbano es un despropósito, al igual que arreglar el parque más privilegiado del país y que aún descartando el diseño de Benjamín Romano por su impacto en el medio ambiente, sigue teniendo un impacto que se pudo haber ahorrado. Esta idea también la comparte Félix Sánchez, quien pese a reconocer que es necesario conectar las secciones del bosque de Chapultepec, no lo habría puesto hasta arriba de la lista de prioridades sobre mejoras que necesita la Ciudad de México. Por su parte, la directora de proyectos de obra pública defiende la calzada flotante argumentando que beneficiaría a 7.6 millones de personas, entre peatones y ciclistas, ofreciendo seguridad a los transeúntes.